La Feria Costumbrista 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 Seguimos recorriendo un poco la feria, ahí está el escenario, viene un poco más la señora Mateconi y la José Quintanilla, acá hay más stands de comida, estas son de comida Nos vamos a ver qué tal, acá hay un paño de comida, ah para allá hay más stands, para allá hay más stands, vamos a recorrer los portugues malo a ver con que nos encontramos el La gacha es una gran tienda, aquí está allá arriba, hay una gran tienda, es una tienda de vino, la negra, es esa, mira viste, la gacha Primera vez que alguien gana 3 por lugar, 3 por lugar Vaya a jugar, 3 de suerte ¿Qué ha dicho Rafa? 3 de suerte, vamos, 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 vamos Rafa, 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 ya el tío Rafa va a probar La Paita Argolla La Paita Argolla ¿Qué ha dicho Rafa? A la de Valentine, Valentine Nos tocamos con Don Alex, ¿por qué no? ¿Por qué no? El suerte Recontamos que siga El canal de Alex Lazola porque no opta ¿Por qué no? Eso Ya, llevamos lo quita ¿Cuántas argolla son? 20 argollas por mil pesos 20 argollas por mil pesos 20 argollas por mil pesos está barato 20, ya, vamos a probar suerte a ver qué tal bueno, 20 argollas por mil pesos tengo 20 costuridades vamos a ver qué pasa yo voy con la huequilla si si pao me so oh ah ah mil pesos los 20 20 argollas ya, le compré una a mi mujer y vamos a ver qué pasa no 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 eliminado 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 oh Claudia, que de arriba baje ah, ya, a ver qué medida de Fabi esa le pide a la poquita la chaya o no? oh, mira, ahí está casi casi ya ya, señoras y señores a mi amiga Nancy le voy a pagar un que le sale al toro y vamos a ver si se la gana está grabando vamos a ver qué tal está grabando la entrada se va a subir acá y le sale al toro vamos a ver a ver cuánto dura y por qué no? y por qué no? te quiero ver te quiero ver ya ahí está la amiga Nancy ya, dale ya, dale te quiero ver te quiero ver Nancy, vamos tú puedes rock and roll dale, dale dale, dale 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 ya, está suavecito está suavecito por ahí va, por ahí va ah, 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 bien vamos ah, vamos ya, primera caída primera caída vamos primera caída vamos ahí va, ahí va, ahí va dale, dale, dale un pego seguro del grado del grado de la bella 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 del grado de la bella jajaja eliminada jajajaja vamos otra oportunidad ojo con este cabro, ojo con este cabro que juega en la Unión Española este, este va a ser un crack ¿Cuántos años tenis? Trece. Trece años. Va a ser un crack en la Unión Española. Y se va a subir acá y va a salir al toro. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Ya, te quiero ver, te quiero ver, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, que son dos besos. Tiene dos oportunidades, dos oportunidades. Ahí va, Benjamín. Buen salida, vamos. Ya. Vamos, que tú puedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, vamos. Eso, vamos, vamos. Uh, rock and roll, vamos. Tú puedes. Eso, eso. Eso, dale, dale. Ah, vamos, vamos, vamos. Bien, compadre, tú puedes. Eso, dale, dale. Eh, eh. Bien, compañero, vamos. Tú puedes. Ya. Cinco minutos, está buenito. Ganó. Oiga, ganó vos. Dos minutos, ganó. Vamos. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, vamos, el suelto, vamos. Mira. Una más, vamos, tú puedes. Estuvo bien, eh, estuvo bien. Vamos. Con todo el power. ¡Vamos a ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Bien compadre! ¡Te felicito! ¡Esa fue con malicia! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pico! ¡Rafa! ¡Que se sube el Rafa! ¡Ahora va el tío Rafa! ¡Vamos Rafa! ¡Ahora va el tío Jaime con su camisa florida! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tonada quieren escuchar? ¡Pues si eso lo voy a hacer! ¡Una cuequita! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ecuadrón doy una! ¡Una cueca! ¡Una cueca! ¡Pero la sale de la baila! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah, si no te llamo el capatado en punto! ¡Qué triste! ¡Uy! ¡Está contenta mayor que el viejo de mi lado! ¡Arrión! ¡Arrión! ¡Quería que me quisieras, oye! ¡Arrión! ¡Arrión! ¡Se puede ganar! ¡Censo! ¡Felicidades! 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 ¡Eso! Ya amigos, entonces llegamos del recetar y ahora vamos a hacer una carnecita al horno de barro. Tenemos cernito, tenemos carne roja y tenemos... ¿Cómo se llama esto? Chunchul. Un chunchul, miren el medio chunchul. Ya, entonces lo vamos a preparar acá a la lata. Lo primero que vamos a hacer entonces a la lata, le vamos a echar un poco de aceite. Para que no se nos pegue la carne. Hay un poco de aceite, compadres. Vamos a hacer un poco de aceite. Vamos a echar un poco de aceite. Y amigos, entonces le dimos la carne de la lata. Le vamos a echar ajito. Zanahoria. Le vamos a poner un pimentón. Le vamos a echar orégano. Sal. Y un poco de comino. Y está listo para irse a la parte. Está muy fuerte. Bueno, ahí está mi compadre Fito encendiendo el horno de barro. Ah, ahí va la cosa. Y ya la lata debería quedar una cosa así. Le damos aceite abajo. Adilamos la carne entonces. Y repatamos entonces con un poco de... Y ahí vamos a repatar entonces un poquito de vino. Vamos a echar vinito a toda la lata Porque el vino nos va a humectar la carne Y nos va a dar un sabor Espectacular Así que vinito a toda la lata Es más, el vino nos va a cocer la carne Y va a quedar espectacular Y no se nos va a resecar Ya Ahí estamos entonces, ahora esperamos el fuego Y a darle Y su chule Se va a recocer un ratito A esperar, ya Ahora compadre A todo, toda esa larita A lo acorde Se tapa Entre 30 y 40 minutos Estamos disfrutando Así que a esperar Ya amigos Y ya estamos listos con la carne En el horno de barro Así que ahora vamos a ver el resultado A esperar que llegue El tío Rafa Que va a sacar de acá Miren como quedó esa cosa Cabros Agua lista Miren Agua ley Con todo el poder Ya Miren como quedó esa cosa Cabros Miren como sale ese junquito No, estamos listos Estamos espectacular Ya Vamos a ver Bien Estamos Miren Cierra el orden Vamos, vamos, vamos Go, 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 go Ya Resultado final Resultado final Espectacular Miren como quedo esa cosa Espectacular A darle Bueno amigos, y así termina Otro video de, y por qué no Espero les haya gustado Nuestra aventura en la comuna de la estrella Así que amigos, les pido que se puedan Suscribir a mi canal, que activen la Campanita y que me den un like Para yo poder seguir haciendo este Tipo de contenidos, así que amigos Nos vemos hasta el próximo video Que Dios me lo bendiga, chau 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 chau